Nunca es grato dar malas noticias, pero este fin de semana una de las celebridades de las predicciones falleció a la edad de 87 años, debido a una falla renal. Walter Mercado, uno de los más famosos astrólogos, murió el pasado sábado. Pero, ¿qué tanto sabías de Walter Mercado? Bueno, de eso te hablaremos en el video de hoy. Hola, ¿qué tal mis decomiqueros? Soy Decotapia y esto es NerdWord. Y hoy traemos para ti, con el poder de los cómics, cosas que no sabías de Walter Mercado. A continuación te presentaremos algunos datos curiosos sobre el famoso astrólogo. Walter Mercado Salinas nació el 9 de marzo de 1932 en Ponce, Puerto Rico. Cuando era niño, predijo que la campana de su escuela se iba a caer. Además, sanó a un pajarito. Por eso en la comunidad comenzaron a llamarlo Walter Milagros. Antes de iniciar su polifacética carrera en el entretenimiento, Mercado asistió a la universidad donde obtuvo una especialidad en pedagogía, psicología y farmacia. Además, aprendió sobre la mente humana y las propiedades de las plantas medicinales. En su juventud decidió lanzarse como actor y bailarín, participando en telenovelas, películas y obras teatrales. En el mundo de la danza brilló junto a la puertorriqueña Belda González. Además, fundó la Escuela de Artes Dramáticas Walter Actuistudios 64. Mercado se consagró en la astrología el día en que tuvo que llenar un espacio en la televisión, para ser exactos, en 1969. Todo esto durante un programa televisivo en Puerto Rico, debido a la ausencia del cantante español Camilo Sesto. Mercado tuvo que hacer una improvisación de una descripción de los 12 signos teatrales. Tal fue el éxito que tuvo que acabó teniendo su propio programa. En 1970, comenzó su segmento astrológico regular en el show de las 12 de Telemundo Puerto Rico. En 1990, Mercado dio el salto a Univision en Miami, para comenzar su popular segmento astrológico que terminó abruptamente en 2010. Desde 2010, cambió su nombre a Shanti Ananda, luego de que perdió los derechos de su propio nombre tras una batalla legal con su ex-manager. Dicho nombre significa paz y felicidad. Uno de los principales llamativos de Walter Mercado eran sus capas. Mercado tenía una colección de más de 2000 capas, incluidas algunas con plumas, piedras preciosas y bordados únicos. Parte de éstas fueron exhibidas en el Museo de Historia de Miami. Su secreto para la eterna juventud. Cuando se le preguntaba su edad, Mercado esquivaba a la interrogante, contestando, entre 50 y la muerte. Mis amigos me dan 50 y mis enemigos 98. Si tengo enemigos, les envío bendiciones, decía. La fuente de la eterna juventud está en el corazón. Si acumulas odios y rencores, la cara se te pone fea. Dijo con vencido en una entrevista dada al famoso astrólogo, que murió a la edad de 87 años. Walter Mercado, tus predicciones, así como tus excentricidades en la pantalla, te harán vivir por siempre. Mucho, mucho, mucho. Amor. Antes de irnos, le enviamos saludos a nuestros de comiqueros porque recuerda, este espacio lo haces tú. Y le mando saludos a Reinaldo Antonio Dalmati Florentino, Denzel Ruiz, a mi esposa Lu, Isaía Soto, el Tío G, Mark66RR, Diego Valdés Mireles, Mario Mejía, Daniel Velázquez el Oso, Edo Masters, y especialmente a MarioF13 por ser el primero en comentar nuestro video pasado llamado, por esta loca razón, Capitán América no come shawarma. Al igual que ellos, déjame tus dudas en sus comentarios y nos vemos la próxima. Si te gustó este video, no dudes en suscribirte al canal, compartirlo en redes sociales y pulgar arriba. Recuerda, estas son mis redes sociales y nos vemos en el siguiente cómic.